Bueno, antes que nada yo quisiera agradecer a los organizadores el enorme esfuerzo que están haciendo, sobre todo a Carmen, porque siempre tras bambalinas uno nunca ve lo que pasa. También agradezco el espacio de presentar lo que es la teoría de clones, que hasta donde sé pues no hay muchas personas más que yo que lo hacen, aquí en México, claro. Bueno, no se puede hablar de teoría de clones de manera visual y bonita, que es mi intención, dar como la parte amigable de ello y no empezar diciendo que es una categoría concreta y que empecemos a multiplicar con categorías y demás, sino hacerlo un poquito más amigable y visual. Entonces no se puede hablar de ello si no hablamos de lo que es un retículo o una latiz, conjuntos ordenados. Vamos a ver unas aplicaciones de los retículos y finalmente la introducción a lo que sería clones, si me alcanza el tiempo, claro. Bueno, vamos a empezar por ordenar. ¿Qué es ordenar? Tenemos 0 menor que 1, 1 menor que 10 a la 23, ahí hay un orden. Si ustedes ordenan los planetas conforme a la distancia respecto del Sol, bueno, pues los nombran Mercurio, Venus, Tierra, Marte, etcétera, ahí hay un orden. Bien, si ordenamos conjuntos conforme a uno está contenido en otro, bueno, pues ese también es un orden. Bueno, en general, ¿qué es un orden desde el punto de vista matemático? Es una relación binaria entre conjuntos que contienen objetos, no es otra cosa más que eso. ¿Qué tipo de relación binaria tiene que satisfacer? ¿Qué características para hacer un orden? Bueno, ahorita tenemos lo que es un conjunto parcialmente ordenado. Este está compuesto de un conjunto no vacío y de un orden en él. ¿Qué características tiene que tener para que sea, qué tipo de orden estoy hablando? Bueno, pues uno que sea reflexivo, que sea antisimétrico y que sea transitivo. Siempre cuando tú tienes un conjunto, nada más te dan el conjunto, implícitamente ahí tienes un orden, el cual es el discreto. Si tú dices el 1 es igual a 1, 2 es igual a 2, etcétera, ahí tienes un orden en el cual se le dice el orden discreto. Si dos elementos no se pueden comparar, se dicen incomparables y se denotan en la bibliografía de esta forma. Todo elemento, si tú tienes un conjunto y tienes un orden en él, y todo elemento se puede comparar, puedes decir uno está arriba del otro o otro es menor que uno, etcétera, a eso se le llama cadena. Ejemplos, tienes el conjunto potencia, el orden que das en él, como ya lo expliqué, un conjunto está contenido en otro. Si un conjunto es más chico que otro, ahí estás dando un orden. Viéndolo desde el punto de vista algebraico, tú tienes una estructura que le llamas grupo, un conjunto, una operación binaria en él, un inverso, un neutro. Y te fijas en todos los conjuntos de él que también sean grupos, los ordenas por contención, este está contenido en el otro, eso también es un conjunto parcialmente ordenado. Conjuntos finitos y les das un orden implícito, eso es un poset. Para visualizar los órdenes, hacemos uso de unos diagramas que si bien no se atribuyen a GES, por, bueno, en la historia se le dicen diagramas de GES, pero no porque él los haya hecho. Estaban antes en la literatura, antes que GES. Y vas a decir que G cubre a X o X es cubierto por Y, si, bueno, Y está arriba de X y si existiese algún elemento en medio de ellos, uno de ellos tiene que ser igual. O sea, es decir, no hay elementos en medio de ellos. Uno está siempre arriba del otro y no hay en medio. Si hay uno en medio, tiene que ser igual a uno de los extremos. La forma de asociar un diagrama a un conjunto, a un poset, es, tú tienes un elemento en tu conjunto, le asocias un punto, el cual lo vamos a representar con un pequeño círculo. Si tienes que Y cubre a X, bueno, pues los vas a unir con una línea. Si tienes que Y cubre a X, a Y lo vas a dibujar arriba, a X lo vas a dibujar abajo y vas a dibujar una línea que los une. Después no hay un elemento que intersecte las líneas. Por ejemplo, aquí tenemos un conjunto, planteamos un orden en el conjunto. Estamos diciendo que C es mayor que A y C es mayor que B. Y que D es mayor que A y D es mayor que B. Entonces, la forma de representar estos conjuntos ordenados mediante diagramas de G son las siguientes. Algunos de ellos no son, otros sí son. Ustedes me van a decir cuál no es, cuál sí es. ¿Cuál es la diferencia de esto entre gráficas? Bueno, en gráficas tú tienes una medida. Algunas veces en gráficas tú les puedes decir a las aristas asignarles un peso o asignarles una medida. Aquí no lo tienes. Aquí con lo que estás trabajando nada más es con información. Bueno, por ejemplo, este es un diagrama que le conocen del GES que representa a este POSET, sí o no. Sí. ¿Por qué? Porque tú tienes que C en efecto está por arriba de A y B y D en efecto está por arriba de A y B. ¿Este también es o no es? Sí, porque satisface exactamente lo mismo, ¿no? C está por arriba de A y B y D está por arriba de A y B. Es la misma forma de representar los órdenes. ¿Este no es? ¿Por qué no es? Porque en el orden no se dan líneas de esta forma. Siempre vas hacia arriba. O sea, siempre hay la noción de cubre. Sí, yo estoy por arriba del otro. Este es, ¿no? Porque en los conjuntos parcialmente ordenados dijimos que no había nodos que intersectaran una línea. Hay, por ejemplo, aquí D es más grande que A. Y como D es más grande que A, no puede haber un nodo que intersecte esta relación entre ellos. Por eso no es un diagrama de G, ese no lo representa. ¿Sí quedó más o menos claro? Bueno, seguimos. Uno de los diagramas de G o de los retículos, después vamos a hablar de retículos más bonitos que hay, son los que representan álgebras bollianas. Pero ahorita, bueno, nos quedamos como con esa idea de la álgebra bolliana. Pero acá se puede ver como conjuntos, tienes el conjunto potencia formado por el 0, 1, 2. Nos enseñaron en alguna etapa de nuestra vida, bueno, que ese conjunto tiene una cardinalidad de 2 a la cardinalidad del conjunto, ¿verdad? Entonces vamos a tener 8 elementos, los cuales los vamos a ordenar por, uno está contenido en el otro. El conjunto vacío está contenido en todos estos tres. Entonces, si tú tienes el conjunto 0 y el conjunto formado por 1, bueno, pues están contenidos en el conjunto formado por 0, 1. Y así haces tu diagrama. Luego, un poquito más algebraico, porque pues de allá vengo. Bueno, tienes la tabla, tienes el grupo simétrico de los tres, el grupo de permutaciones, que manda tres elementos en tres elementos, ¿sí? Este tiene tres factorial número de elementos dentro de ese grupo. Es decir, este tenemos en este caso seis distintas permutaciones y los vamos a operar. La forma en la que estoy operando es, primero aplico la de arriba y luego lo operas con la columna. Es decir, si tú quieres operar 1, 2, 3, perdón, si esto es bien light para todos los que ya son profesionales en esto, pero se trata de motivar a los que no somos tan profesionales en esto. Entonces es 1, 2, 3, lo quieres componer con 1, 3, por ejemplo, pues empiezas. El 1 va al 2, ¿no? Y te vas a fijar a dónde termina. El 1 va al 2 y acá el 2 se mantiene fijo. Nos enseñaron que, bueno, pues si no aparece, está fijo, ¿no? Entonces el 2 se queda fijo, entonces finalmente el 1 va al 2, ¿no? Acá lo tienes, el 1 va al 2. El 2 va al 3 y acá no sé cuál estaba componiendo. El 3 va al 1, entonces el 2 va al 3, ¿no? Una cosa así. ¿Sí más o menos? Voy a revolver, pero bueno, ahí vamos. Entonces se trata de ver los subgrupos de él. Subgrupos, hay una propiedad muy bonita que nos enseñan en álgebra moderna, que nos dice, bueno, tú puedes leer un grupo desde una tabla con una propiedad que se llama latín square, que, perdón por la traducción, no sé traducir eso, ni lo vi cómo se traducía, pero la latín square te decía, bueno, tú te fijas en una parte y si solo aparece, por ejemplo, porque la identidad y la permutación, sí, es una permutación, de hecho es una transposición, 1, 2, 2, 1, es un subgrupo. ¿Por qué ella sola forma un subgrupo? Bueno, porque cuando te fijas en el conjunto formado solo por la identidad y el 1, 2, y te fijas en su tabla asociada a ellos, tú no te sales de esa tabla, mantienes ahí y solamente aparece una vez un elemento de tu conjunto, tanto de renglón como en columna. Eso te dice la propiedad de latín square. Bueno, cuando ustedes calculan todos los subgrupos de acá, bueno, resulta que hay todo este número de subgrupos y le pueden asociar un diagrama y el diagrama de Gs ordenados por forma de contenerlos. Esto es una forma también de ver los diagramas, las latís. Bueno, para definir lo que es una latís, tengo que definir qué es lo que es un supremo, un ínfimo. Tal vez aquí en esta plática está, ya todo el mundo lo sabe, pero como para aclarar qué es, vamos a definir lo que es una cota superior. Bueno, es una cota superior, un elemento X es cota superior de un subconjunto, bueno, si es más grande que todos los elementos que están en el conjunto. Cota inferior, al revés, si es más chico que todos los elementos que están en el conjunto. Este va a ser supremo, la menor cota superior, ínfimo, mayor cota inferior. Bueno, ya que tenemos la noción de lo que es un supremo, lo que es un ínfimo, vamos a ver lo que es, lo que le conocen acá como retículo en la literatura en inglés, latís. Entonces tú tienes un conjunto, el cual es no vacío, parcialmente ordenado, dices que es un retículo, si para cualesquiera dos elementos siempre existe el supremo y el ínfimo. Y vas a decir que es un retículo completo, si no es suficiente que para cualesquiera dos elementos exista supremo e ínfimo, sino que para cualquier subconjunto de elementos dentro de tu conjunto exista supremo e ínfimo. Por ejemplo, este ni siquiera llega a latís. ¿Por qué? Porque si tú agarras estos dos elementos, por ejemplo, A y B, si bien este tiene cotas superiores, ¿sí? ¿Cuáles son las cotas superiores? C y D. Pues la menor de ella no hay forma de compararlas, ¿no? Entonces no tiene, incluso cotas inferiores de A con B, pues es la cota inferior de A con B, pues es A misma, B misma, y no hay forma de compararlas, entonces no tengo ínfimo, no tengo supremo, no soy latís. Acá sí tenemos una latís y la cual sí, incluso es hasta cómplica. Una aplicación super padre, que sería muy padre enseñar así, cómo calcular máximo como un divisor y mínimo como un múltiplo en la primaria o en la secundaria, sería de esta forma. Tú aplicas el teorema fundamental de la aritmética que nos dice que todo este número entero mayor que uno, bueno, pues es o un primo o es un producto de primos, ¿sí? Salvo, y que esa descomposición primal es tan padre que tú le aplicas unas permutaciones bonitas y sigue siendo la misma, eso le llamas lo mismo bajo isomorfismo, una cosa así. Bueno, pues entonces lo que haces es, tú agarras un número y lo descompones en primos. Tienes tu descomposición primal. Te fijas en la potencia número 4, bueno, la potencia del 7 es 4, eso que te está diciendo, tú vas a dibujar una cadena de longitud 4. Y acá la potencia del 11 es 1, tú vas a dibujar una cadena de longitud 1. Y después vas a multiplicarlos. ¿Cómo se multiplican conjuntos ordenados? Lo que haces es, por esta cadenita la vas poniendo en cada uno de los nodos de la cadena que tiene longitud 4 y así la vas repitiendo, la vas repitiendo, la vas repitiendo. Y obtienes esta multiplicación. Pues resulta que la forma de leer este diagrama es el, el máximo común divisor de 77 y 49 es 7. El máximo común divisor de 539 y 343 es 49. Pero el mínimo común múltiplo es hacia arriba. ¿Qué te está diciendo? Mínimo común múltiplo es supremo, máximo común divisor es ínfimo. Es como de lo más bonito, de los retículos más bonitos que hay. Este, ahora viene una área que se desarrolló por Virkow, la empieza a desarrollar en los años de los 50's. Después Rudolf Wille y Gantar en los años de los 80 empieza a desarrollar esta área en Alemania, en Darmstadt. En la cual se llama análisis formales de conceptos. ¿Qué es eso? Bueno, un concepto formal son tablas de datos en las cuales se representan mediante objetos y atributos a esos objetos. Y tú vas a poner una X si ese objeto tiene ese atributo. ¿Ya me está pasando? Ok, porque faltan muchas, ¿verdad? Este, voy a tratar de ser rapidísima. Entonces, Mercurio, por ejemplo, aquí le puse pequeño. En la literatura los planetas o son medianos o son gigantes, gigantes gaseosos, gigantes de otra forma. Aquí vamos a ponerle pequeño, mediano y grande. Este, tienes, por ejemplo, Mercurio es pequeño, está cerca del sol y no tiene luna. Tierra es pequeño, está cerca del sol, pero sí tiene luna. Este, Saturno, por decir, es grande, está lejos del sol y sí tiene luna. Bueno, sí tiene al menos una luna. Este, ya que tú hiciste tu tabla, hay un programa que está gratis. Yo lo ocupo, es para Linux, pero bueno, también hay para Windows. Es una versión que se desarrolló en Alemania, en Dresden, donde yo estudié. Que es un programa en el que tú le metes tu tabla, así la llenas tal cual. Más o menos así se llama Concept Explorer, trabaja en Java. Y lo que haces es, tú llenas tu tabla que le puse, yo la llené, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, lo que sea. Y vas poniendo una X, la cual esta tabla es nada otra cosa más que llenar, vaciar la tabla que tú tienes de tus datos. La vacías totalmente y después le aplicas en este, le picas ahí y automáticamente te construye el retículo. Pero lo padre de esto es que tú puedes leer información a partir de la gráfica, a partir del retículo. Lo bonito de esto es que viene una teoría formal atrás. Y Rudolf Willen en los 80 demostró que el retículo que siempre sacas de aquí es un retículo completo. Y no solo eso, que todo retículo que sea completo va a ser isomorfo a retículos de esta forma. Entonces estudiar todo retículo completo se reduce a estudiar tablas de esta forma. Bueno, por ejemplo, aquí te dice que Saturno y Júpiter son planetas grandes, están lejos del Sol y tienen luna. Así lo vas leyendo hacia arriba. Hacia arriba vas leyendo atributos, hacia abajo vas leyendo objetos. Por ejemplo, acá dice, Mercurio y Venus no tienen luna, están cerca del Sol y son las características que tienen. ¿Cómo lo obtienen? Desde el punto de vista de matemático, esto es una conexión de Galois. ¿Y cómo lo obtienen? Tú empiezas por un... ¿Cómo funciona el programa? Más o menos, rapidísimo les cuento. Tú te ubicas en un objeto, por ejemplo decimos Mercurio. Nos empezamos a fijar en todas las características que tiene Mercurio. Es decir, en todos los atributos. Y de esos atributos, que es pequeño, cerca del Sol y Luna, de ahí te fijas en todos los objetos que satisfacen esos atributos. O sea, por ejemplo, Mercurio es pequeño, cerca del Sol y Luna. Y de eso me fijo en todos los que son planetas que satisfacen que son pequeños, cerca del Sol y la Luna. Y de eso, eso va a ser un punto en tu latiz. Es más o menos así construido. De un lado es un operador, del otro lado es otro operador. Son conexiones de Galois que, bueno, ahorita por el tiempo no me da tiempo de definirlas. Pero bueno, más o menos así están construidos. Es decir, aquí Mercurio y Venus exactamente no tienen Luna y están cerca del Sol, que son los dos que comparten estas dos características, perdón. Estas dos características, estas tres, ¿sí? ¿Me queda un minuto? No, no pues, no hay forma. Pero sí me gustaría que me dieras dos más para por lo menos dar la aplicación fuerte. Lo padre de este es que te permite hacer inferencias lógicas. Que, bueno, el área en la que yo me dedico, que es entre álgebra y lógica. Te mueves a un lado, estás en lógica, te mueves al otro y estás en álgebra. Entonces, las inferencias lógicas aquí, le aplicas a cada vez una inferencia lógica, la cual te dice, hay cuatro objetos que tienen esta implicación. que estar lejos del Sol implica no tener Luna. Y acá del otro lado te dice que, por ejemplo, había sacado dos iguales y no tener Luna implica estar algo así de lejos del Sol. O sea, había dos que eran un sí y solo sí, se las pueden ver ahí. Entonces, automáticamente ahí haces la implicación. Estoy cerca del Sol, no tiene Luna. Y eso ya te hace una inferencia hacia muchos planetas y otras cosas. Bueno, cuando estaba haciendo mi postdoctorado en Inglaterra, hubo una etapa en la que el postdoc no salía a la renovación del postdoc y ahí estábamos esperando como cuatro meses sin dinero y bla, bla, bla. Y entonces pedí ayuda y nadie me la dio. Y bueno, en fin. Entonces, mi cuñado me dijo, bueno, pues si te encuentras buscando trabajo, él trabajaba en una empresa de microcréditos, me dijo, mira, nosotros tenemos este problema. Somos una empresa pequeña, la cual apenas está empezando a hacer sus créditos y nosotros por ley tenemos que ir a consultar a un score que se llama FICO Score para calcular al que viene y me pide créditos. Le empiezo a calcular como un score, un puntaje. Ha pedido créditos, ¿cuántos buró de créditos? Ha consultado, bla, 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 y le hacen un puntaje. Pero el consultar esa base de datos te cuesta un dólar. Dice, a nosotros nos llegan 50, 60 clientes para el dólar. Dice, entonces nosotros queremos hacer una preselección. Y yo me dije, bueno, pues qué voy a hacer, ¿no? Me dieron estos datos, los cuales ellos, 30 promotores que vendían eso, que estaban vendiendo los créditos, los microcréditos, les hacían estas preguntas a las personas sobre la edad, estado civil, bla, bla, bla. Les hicieron 16 preguntas y los calificaban del 1 al 5. 1 es casi no te paga y 5 es siempre te paga. Por ejemplo, las personas que tienen un tipo de renta, un tipo de vivienda rentada no te pagan, ¿no? Casi no te pagan. O las personas que tienen una antigüedad de negocios de 1 a 2 años, estas son preguntas que respondieron los que vendían los créditos, ¿no? Los que ya con experiencia de 10 años, 15 años, las respondieron. Se les hizo la encuesta a 30 personas, hicieron sus respuestas. Yo lo único que hice es, como algebrista, pues no sabes estadística, ¿no? Entonces, yo lo único que hice fue sacar lo que eran medidas, medias, todo, ahí me puse a leer, pues tenía bastante tiempo, al fin no me renovaba nada. Entonces, pero salió en dos semanas, ¿no? O sea, es como que de los trabajos que menos les he invertido en los que más orgullo me han dado. Entonces, de alguna forma, pues ahí van calificando. Saqué las medidas, las medias, las medias aritméticas, y bueno, lo metí al Conexpert, que era lo que sabía hacer. Y entonces le apliqué una escala ordinal y obtuve lo siguiente. Por ejemplo, personas que estaban bien calificadas, pues eran las que estaban siempre al corriente, que tenían negocio de 5 años, que tenían un domicilio, pues, este, propio, que es bla, bla, bla. Y ya dice esta chica que ya. Bueno, hicimos un corte en tres. Con estas inferencias las puedes aplicar. Por ejemplo, los que menos te pagan, pues son los estudiantes, los que tienen domicilio de seis meses, etcétera. Les sirvió mucho porque hicieron su corte, hicimos unos intervalos de confianza, hicieron el corte en 3.5, y de ahí determinan, bueno, después de seis meses que me volvieron a contactar, me dijeron, ¿sabes qué? Salió maravilloso. Y hasta ahorita no tenemos mora. Hasta ahorita. Y entonces, bueno, ya mi cuñado no trabaja ahí. Ya no llegué a clones. Espero me vuelvan a invitar. Y bueno, antes que todo, al final, estos son del tipo de latices en clones que hay, a las que me dediqué en mi doctorado. Y bueno, quisiera yo agradecer a las personas que sin su apoyo yo no estaría aquí. Desgraciadamente, espero en el futuro, bueno, la mayoría son hombres, Poichel, John, con el que trabajo, Berish, Bactel, por su apoyo constante. Y gracias ahora a las mujeres que me sugirieron aplicar para estar aquí. Y a Litán por darme el apoyo. Sobre todo a ustedes, gracias por su paciencia. Le agradecemos a Edith su presentación. Los invitamos a que platiquen con ella en el receso para que se enteren que son los clones. Y regresamos en... ¡Aquí va! ¡Aquí va!